Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una temática que amo profundamente, que hasta que no me he sentado a hacer la lista del tema del que os voy a hablar, no me he dado cuenta de que había leído mucho ya, tengo mucho que recomendar sobre este tema y creo que en sí la temática o lo que implica este tipo de historia me apasiona. Hoy os vengo a hablar de libros sobre casas y lo he titulado solo sobre casas porque aparte de casas encantadas voy a hablaros de libros en los que las casas son tan importantes que son un personaje más. Antes de empezar decir que varias compañeras han hecho un vídeo sobre esta temática como puede ser Moonlight Books, la biblioteca de Sarri hace poco hizo un vídeo sobre casas encantadas. Tenéis varios vídeos sobre esta temática si queréis ir a bichear y ver el top de cada persona. Después también el diario del Caronte en su Instagram en historias destacadas tiene unas plantillas que hay como una lista de historias de casas encantadas por si queréis también apuntaros unas cuantas. Y nada, aquí os traigo mi lista de 20 libros sobre casas encantadas y no encantadas. He vuelto a mi top cronológico así que voy a empezar por la primera obra de las que yo he leído que va sobre casas. Cumbres borrascosas de Emily Bronte publicada en 1847. Esta no es una historia de casas encantadas como tal, pero la casa, bueno, las dos casas que hay en la historia pues son un personaje propio y tienen mucha importancia dentro de la historia. Así que creo que es fundamental que estén en esta lista de top de casas. Y bueno, aunque no haya fantasmas ni cosas encantadas pues la casa da mal rollo ya de por sí. En 1898 Henry James escribió Otra vuelta de tuerca. Una historia que se ha convertido en una de las más famosas dentro de la temática de casas encantadas. Yo la leí hace bastantes bastantes años y la verdad es que mi recuerdo es que me gustó mucho. Y viendo la adaptación que hizo Mike Flanagan hace un par de años de Bly Minor pues como que me dieron las ganas de volver a leer la novela. Todavía no lo he hecho pero la leeré en un futuro. Así que no podía faltar en esta lista de casas encantadas. Después tenemos La casa en el límite de William Hope publicada en 1908. Esta ya sí que tiene un poco de mezcla de casa encantada y de historia de terror cósmico muy lovecraniana. Podría deciese que es una mezcla de las dos ¿no? Y la recomiendo muchísimo. La forma de escribir del autor me parece súper atrapante. Y lo que aparece aquí da bastante terror. En 1927 Lovecraft publicó el relato El color que cayó del espacio. Otras veces se ha titulado como El color que cayó del cielo. Bueno hay como varios títulos de este relato. Es un relato súper súper cortito. Yo es lo único que he leído de Lovecraft. Por lo que ya os digo que esta lista la estoy haciendo con las obras que yo he leído. Pero hay obras anteriores a las que os estoy nombrando sobre casas encantadas pero que yo no he leído todavía. Entonces mi lista es sólo de lo que he leído. Me parece una historia brutal con unas cosas terroríficas también. Con unas imágenes terroríficas. Muy cósmica. Con una casa tenebrosa. Y que la recomiendo muchísimo. Es un relato que te lo lees en un suspiro. Y para esta época top. Además esta edición en concreto viene con ilustraciones muy muy bonitas. A continuación os voy a hablar no de una sino de tres novelas de Shirley Jackson. Lo que yo llamo la trilogía de las casas. Me gusta llamarlo así. No sé por qué. Creo que no tiene ese título. Me lo he inventado yo. Empezamos por El reloj de sol publicada en 1958. De esta trilogía es la primera que se publicó. En esta obra no hay una casa encantada como tal. Pero toda la historia sucede en una casa. Una casa que tiene mucha importancia dentro de la historia. Tiene mucha importancia para los personajes que aparecen aquí. Y pues eso no hay no hay casa encantada pero hay apocalipsis. Bueno yo se los digo que creo que esta historia es la más fantástica que podríamos encontrar en la obra de Shirley Jackson. Bueno no tampoco pero bueno. Ahí lo dejo. En 1959 se publicó La maldición de Hill House. Que esta sí que tiene que ver mucho más con una casa encantada. Aunque bueno es un terror muy psicológico. Tiene muchas interpretaciones como toda la obra de Shirley Jackson. Tengo muchas ganas de releerla porque la leí después de haber visto la serie porque no había conseguido esta novela. Hace poco Minúscula la volvió a editar pero cuando yo la buscaba hace unos años estaba súper mega descatalogada. Y bueno pues encontré esta edición con la portada de la peli de los 90. Que esta no la he visto. Yo solo he visto la serie de las adaptaciones. Y bueno me gustaría leerla porque ya os digo la leí muy reciente de la serie. Poniéndome en perspectiva. Pero seguramente hasta hoy sea lo que menos me ha gustado de Shirley. Así que quiero releerla para ver si me vuelvo a encontrar con la historia. La última obra de Shirley Jackson fue Siempre hemos vivido en el castillo. Es la primera novela que yo leí de la autora. Me enamora. Creo que es el culmen de su obra. Y aquí no hay una casa encantada como tal. Pero también la casa es un lugar súper súper importante para la historia y para las protagonistas. Es su refugio y se convierte en un personaje más. En 1971 y como homenaje y clara inspiración de La Maldición de Hill House. Richard Matheson publicó La Casa Infernal. Aquí La Casa Encantada como tal tiene mucho mucho más peso que en la obra de Shirley Jackson. Es mucho más terrorífica, más fantasmal y más terrenal podría decirse. La palabra es terrenal. Es como que la manifestación de esos fantasmas que habitan en la casa es mucho más potente. A mí me flipa como toda la obra de Matheson es uno de mis escritores favoritos. Así que como no podría estar esta obra aquí en esta lista de casas encantadas. Creo que seguramente en el top de muchos esté esta novela. Nos saltamos 40 años. Tengo que hacer ahí un estudio de todos esos años de los libros que hay sobre esta temática. Porque hay un hueco bastante importante ahí. 2010. Adam Neville escribe Apartamento 16. Esta historia de casas encantadas pasa a ser una historia de apartamentos encantados. Ya vamos cambiando un poco el edificio, la estructura de casa típica de encantada. Y aquí ya es un edificio entero. No sé si os he hablado mucho de esta obra. Es lo primero que leo del autor. Se me hizo cuesta abajo al final. Me gustó mucho el principio. Me parece una idea muy potente. Pero se me acabó haciendo súper, súper larga. Y la leí un poco ya sin ganas del final. O sea, el final me pareció muy precipitado todo. Y no sé. No me acabó de convencer. Ya os digo, el principio me pareció muy potente. Pero creo que no conecté mucho con la forma de escribir del autor. De crear los personajes y del desarrollo de la idea de la historia. Pero bueno, aún así intentaré dar más oportunidades. Pero bueno, yo creo que es una obra que en general gusta mucho. Así que os la sigo recomendando igualmente. Porque puede que a vosotras os guste esta novela. En el número 10 tenemos Horror Store. Publicada en 2014 por Grady Hendrix. Esta es la primera obra que leí del autor. Me la dejó Nelly. Fue Nelly la que me descubrió al autor. Y esta obra también da un pasito más. Porque es una especie de historia de casas encantadas. Pero que ocurre en un lugar de trabajo. En un lugar de trabajo que es una especie de Ikea. Me parece una idea genial ir descubriendo que esta temática de casas encantadas. Se puede extrapolar a cualquier tipo de edificio y modernizarlo. Y me parece una idea muy muy genial la que hace el autor con esta obra. Y todo lo que nos cuenta es una especie de historia de terror y ciencia ficción. Creo que se queda ahí entre medias. Y bueno, os la recomiendo muchísimo. Además la edición del libro me parece una genialidad. A continuación os voy a hablar de dos relatos en concreto. De dos de mis escritoras favoritas. Que me parecen un 10 de relatos sobre casas encantadas. Primero os hablo de La Maga de Elia Barceló. Que es un relato que incluye esta antología. Que ya os he hablado de ella. Pero bueno, si no me habéis escuchado hablar. Esta antología es un 10. Y La Maga es un relato de casas encantadas. Que me parece brutal. De verdad. O sea, es uno de mis relatos favoritos. Y lo sigo teniendo muy presente. Y me flipa. Así que os lo recomiendo muchísimo. Otro relato que me flipa como esta antología es Nido de bichos de Lisa Tattel. Que entra dentro de la antología de Nido de pesadillas. Nido de bichos es el primer relato que podemos encontrar en esta colección de cuentos. Y top, top. Por cierto, las dos fueron publicadas en 2015. En 2017 David Mitchell publicó La Casa del Callejón. Otra historia maravillosa de casas encantadas también. Con un toque diferente a la casa clásica que solemos encontrar en estas historias. Un 10. Un 10 de novela. Es una de las novelas que más se me ha quedado en la mente. Con la que tengo más pesadillas. Y es que os la recomiendo muchísimo. Cero de Kate Coya. Aunque no conecté mucho con esta historia al final. Al principio me gustó mucho la idea que construye. Me parece una novela muy interesante. Y que a lo mejor a vosotros sí que os puede llegar a gustar. También tiene un tono muy de terror cósmico. Y aquí también hay un edificio. Y más en concreto un sótano encantado. Podría decirse. Y la verdad es que hay escenas bastante creepy y bastante terroríficas. Esta novela fue publicada en 2018. En 2019 Tonato Carrisi publicó La casa de las voces. Esta novela sí la incluyo dentro de las casas. Porque la casa es muy importante. Y lo que ocurre en la casa con esa familia es muy importante. Pero es verdad que esta podría catalogarse más dentro del thriller que del terror. O sea hace un juego ahí de sobrenatural real. Pero me parece una estupenda lectura. Que atrapa un montón. Y que la historia es muy muy perturbadora. Así que os la recomiendo muchísimo. En 2020 Silvia Moreno García publicó Gótico. También una historia brutal de casas encantadas. Con un toque también de terror cósmico. En la que la casa es fundamental. Y es una delicia de historia. En 2021 Nieves Moriés publicó Asuntos de muertos. Es una maravilla de historia. La verdad es que no he metido a agujeros de sol. Que la casa también tiene bastante relevancia. Porque creo que aquí en Asuntos de muertos la tiene aún más. La casa es una protagonista más dentro de la historia. Es una protagonista bastante cruel dentro de la historia. Es una historia de amor y de odio también. Y recomiendo muchísimo muchísimo a esta autora. En 2021 Laila Martínez publicó Carcoma. También es una historia de casas encantadas. De fantasmas y de muchos muchos otros temas. No puedo recomendarla más. Me vais a escuchar hablar de esta novela hasta la saciedad. Hasta que la autora publique otra novela nueva. Y me la lea y flipe y os vuelvo a hablar de ella. Así que pues es que mirad. O sea, esto lo leís en un suspiro. Yo no sé qué hacéis que no lo habéis leído ya. Venga, corred a comprarla. En 2021 también se publicó La casa al final de Needle Street de Catriona World. Bueno, se publicó aquí en España. No sé si se publicó en el mismo año. Pero esa es la fecha de publicación de la novela que aparece en Wikipedia. Aquí no hay casa encantada. Pero La casa es un personaje más de la novela. Es un personaje que tiene mucha importancia. Que va a ser un lugar de refugio. Y que bueno, que yo la leí pensando que iba a ser una especie de historia de casa encantada. Y no, para nada. Esta novela si la leís sin saber nada, mucho mejor. Y os vuela la cabeza. Y os la gozáis. Y por último, en 2022 se ha publicado El morador de Daría Piezac. Perdón, nunca sé pronunciar este apellido. Aquí también hay una casa encantada. Hay un ser terrorífico. Y es una de las novelas que mayor miedo me ha dado de las escenas terroríficas aquí en esta obra. Y os la recomiendo al 100%. Y hasta aquí mi top 20 de historias sobre casas. Casas encantadas y casas terroríficas y casas normales y casas importantes. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartirlo por vuestras redes sociales y seguidme si no lo hacéis todavía. Y si queréis que haga un vídeo sobre las novelas de esta temática que tengo en mi lista de pendientes y quiero leer, pues dejádmelo en los comentarios, aunque seguramente la haga, porque tengo una lista bastante grande. Tengo bastantes libros sobre la temática por leer, que tengo muchas ganas de leer. Y pues contadme también si sois apasionados de esta temática, qué libros habéis leído, qué me recomendáis, porque a lo mejor pues esta lista que tengo yo de pendientes la aumento. Un abrazo, adiós.